escuchas radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león es la flor más bella el manto de estrellas de nuestra nación es la madre de los mexicanos conoce el misterio de santa maría de guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras quédate con beatriz gonzález en código guadalupe 2031 buenas noches donde quiera que se encuentren este es el programa para ustedes código guadalupe 2031 estamos muy contentos de seguir en este viaje al interior de la bendita tilma de san juan diego y bueno pues el día de hoy nos acompaña la maestra laura castillo quisiera pues antes que nada bienvenidos agradecer a radio cristo rey la radio católica de león desde donde transmitimos este programa y bueno pues presentarme nuevamente en para los que no han escuchado soy beatriz gonzález soy cofundadora de es ciencia y psicopresidente de fundación vida florida familias inspirando otras familias vicepresidente de signis méxico y bueno pues aquí en este programa de radio educativo este programa de radio cultural que hemos buscado hacia los 500 porque estamos celebrando ya nos quedan 10 años para celebrar y llegar a los 500 años del acontecimiento de guadalupe y bueno pues el día de hoy como como les decía contamos con la presencia de la maestra laura castillo y quisiera también invitarlos a que participen a través de las redes sociales de somos radio cristo rey agradezco muchísimo a la codipac al arquidióces de león a monseñor al alfonso cortés arzobispo de león y pues bueno vamos también a a esperar sus participaciones y sus aportaciones nos encantará escucharlos por favor síganos en las redes sociales y bueno que ese código guadalupe 20 31 pues es estos secretos que podemos encontrar en el acontecimiento guadalupe que nos hablan hoy día acerca de quiénes somos como mexicanos y a dónde vamos también como familia cada uno en su vida personal en su historia en su biografía es recordemos que somos seres seres humanos personas que tenemos una historia que contar y bueno pues así les 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 presento a la maestra laura castillo ella pues bueno tiene es una es una maestra en en historia del arte que ha hecho muchísimo alrededor de bueno muchísima investigación alrededor de la virgen de guadalupe ella ha hecho algunas investigaciones que precisamente el día de hoy nos viene a contar acerca de 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 cómo es la tilma de san juan diaguito y bueno también quisiera decirles que ella forma parte de del instituto superior de estudios guadalupanos yo soy también egresada de allí he estado estudiando en diplomado que sé que se ofrece para poder conocer y entender mejor que es el acontecimiento de guadalupe y cómo nos habla la santísima virgen maría en nuestros días nos habla a través de muchos muchos acontecimientos y eventos relativos a nuestras propias biografías bueno este laura bienvenida quisiera que nos platicarás un poquito de qué nos vas a hablar el día de hoy hola qué tal muchísimas gracias muchísimas gracias a radio cristo rey y bueno seguimos adelante el programa pasado estuvimos hablando un poquito del acontecimiento guadalupano y hoy vamos a empezar este viaje al interior de la tilma de san juan diego yo les decía que cuando hice esta investigación usé la metodología de la historia del arte y la metodología y todo lo que yo he aprendido como artista plástico porque bueno también ahora así pinto imágenes de la virgen de guadalupe y eso el analizar líneas formas colores más todo toda la metodología aprendida por científicamente por por la historia del arte pues es lo que me ha ayudado y es lo que quiero compartir con con ustedes quedamos que íbamos a iniciar este viaje al interior de la tilma de san juan diego lo primero que es estar frente a la imagen y vamos a ver bueno acuérdense que decíamos que al final esta es la señal que pide el el obispo fray juan de sumárraga para creer a juan diego creer que verdaderamente ahora sí que la virgen le había hablado y él lleva las flores y al final la tilma es la que se convierte en la señal y es el objeto material que nosotros tenemos entonces al estar frente a la imagen vamos a preguntarle vamos a preguntarnos cómo es cómo es que la imagen llegó a estar ahí y cómo es de que está compuesta este objeto material viéndolo como les decía la vez pasada y haciendo mucho hincapié que es una imagen sagrada pero bueno para poder empezar a hacer este viaje y para poder empezar a estudiarla vamos a preguntarle entonces si nos paramos frente a la imagen vemos que hay una tela y en esa tela está plasmada está impresa están integrados los colores bueno vamos a ver qué tipo de tela y ahí es un poco donde les les comentaba que vamos de los documentos a la imagen y así lo vamos a hacer durante varios programas hasta llegar ahora sí que a conocer muy muy bien la la imagen primero es ver preguntarle empezar analizar ahora sí que yo les decía a ver cómo es que nos va hablando y mirarla y mirarla y yo creo que quien ha estado tanto en la basílica o frente a alguna imagen de la virgen de guadalupe pues no nos cansamos de ver la verdad este beatriz yo creo que tú eres este partícipe de enamorada de estar viendo la imagen y bueno tan es así que la tenemos aquí presente esta réplica bueno que también eso es algo que comentar es el tema de la de cómo una imagen pues al replicarse de una manera donde también se bendice es una imagen sagrada y bueno pues claro que la única e irrepetible es la que está en el tepeyac pero pues es a través de la imagen también que podemos conocerla y cuando nos la encontramos en cualquier sitio sea al entrar en un templo en una oficina o que nos la encontramos en la calle cuántas veces no está una imagen de nuestra señora de guadalupe santa maría de guadalupe a lo mejor en una esquina en un nichito en las carreteras en los caminos de méxico e inclusive en los caminos del mundo no por ejemplo muy bonito cuando me la encontré en eeuu en dalas en la catedral porque la arquidiócesis está dedicada a nuestra señora a la a la a santa maría de guadalupe y bueno pues se la puede uno encontrar en muchos sitios y si soy una apasionada de la imagen y también bueno de ella de lo que nos dice y a mí me habla de una manera y pues también por eso estamos aquí que te he puesto comentar yo lo que lo que les digo es que al estar frente a ella al estar frente a la imagen pues si nos transportamos verdad a un tiempo y a un espacio al preguntarnos como les digo el nikamopowa que es el documento que es de la primera mitad del siglo 16 y nos narra todos estos hechos nos narra toda la vivencia que tuvo juan diego ahí nos habla de una tilma entonces bueno vamos a ver qué es una tilma ya algo comentamos el programa pasado que es la vestimenta que usaban los antiguos mexicanos y cómo se la podían anudar a un lado y era como una capa y era lo que los los cubría los cubría del frío que los niños desde que estaban chiquitos usaban la tilma y usaban este esta tima para 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 arropar los hacían este tejido que es un tejido en telar de cintura entonces si nosotros nos paramos frente a la imagen la vamos a ver y vamos a ver que tiene una costura que va desde arriba hasta abajo que atraviesa la imagen y como quien dice la partir yendo son dos partes unidas como está la la imagen y mira beatriz si quieres ahorita en la imagen que tú tienes atrás con tu con tu dedo señala dónde está la costura para que pueda para que puedan nuestros amigos ver ver cómo cómo es que está de arriba abajo unida entonces esto ya nos está diciendo algo y claro a ver miren pueden verlo precisamente estás como en un no en el centro exactamente sino hacia la derecha de la imagen del lado contrario de donde está viendo la imagen ahí se puede ver de arriba hacia abajo como baja esa esa costura y esa costura que pasa precisamente por donde está el inicio de la manga del lado izquierdo bueno pues entonces esto ya también esa costura nos está diciendo algo nos lo preguntamos vemos que el documento tanto en el nicanmo powa se nos narra todo lo que es el acontecimiento este libro después fue publicado ya en el siglo 17 y tiene una parte que se llama intilmatzinti o la venerable tilma que es lo que nos habla el documento de cómo es la imagen de la virgen de guadalupe está publicado y fue de los documentos que dentro de los manuscritos que están en la biblioteca pública de nueva york entre muchos ahí viene el manuscrito que coincide con lo publicado de cómo es la imagen de la de la virgen y también ahí nos aclara que son dos partes eso ya nos está diciendo algo ahí nos habla de una preciosa tilma de tela delgada hecha de fibra de isli de fibra de ayate yo muchas veces oímos que dicen el ayate de la imagen yo aquí hago hincapié en esto el nombre correcto es decir tilma porque los documentos así es como la mencionan es la tilma de san juan diego la vestimenta este abrigo esta capa que usaba juan diego y que usaban todos los hombres de su época y allá te quiere decir la el material del que está hecho yo lo que les aclaro es que si yo digo es una tilma de ayate quiere decir que es una tilma hecha con fibras de maguey ahorita vamos a hablar como se se dudaba si era de una planta o de otra pero bueno al final es de la de una familia de las agabacias el nombre de agabacias se puso ya en el siglo 18 lo puso lineo al estudiar todas estas plantas la botánica pero si nosotros nos vamos a estudiar todas las las plantas de este tipo que son endémicas de américa y endémicas en méxico hay más de 100 especies no todas sirven para ser textiles pero era la vestimenta de los hombres comunes de los más iguales y juan diego así nos lo dicen los documentos era un más igual era un hombre del pueblo no era un hombre de clase privilegiada de los guerreros o de los gobernantes él era un nombre común corte y corriente y él usaba una tilma de maguey hecha con fibras de maguey cosa que este bueno también ese mito de que san juan diego pues era como un noble y tal pues no no se puede bueno se descarta por el hecho de que usaba una una tilma no y de que además también era un hombre humilde que se dedicaba pues a hacer algún tipo de artesanía a trabajar en la tierra o puedes hacer lo que cualquiera hacía en ese tiempo correcto sí mira bueno de juan diego tenemos muchos datos yo creo que habría que dedicarle a subir a todo todo un programa pero ahorita vamos a adelantar porque bueno viene viene a caso el tema juan diego era en la él nació en cuautitlán y en cuautitlán en la tierra donde él nació todo lo que nos dice la arqueología que donde se hizo el primer templo desde el siglo 16 se hizo un templo un templo donde estaba la casa de de san juan diego ahí encontraron un taller de cerámica y ustedes pueden ir a visitar la iglesia de cuautitlán y pueden pasar es increíble es muy bonito es más un día deberíamos de hacer un programa desde ahí haciendo todo el recorrido por por cuautitlán por la iglesia del del cerrito de cuautitlán y ahí se ve una casa se ven las habitaciones cuando uno baja y se ve los cimientos de lo que fue una primera ermita y ahí había un taller de cerámica entonces es muy probable que él hubiera hubiese trabajado esto después él vive en tulpetlac también en tulpetlac tenemos la la iglesia de la quinta aparición que es otro lugar que también deberíamos de transmitir desde ahí es un lugar increíble porque sabemos y los documentos nos dicen él había nacido en cuautitlán seguir la hora este fíjate que bueno yo he estado en estos lugares y como dices en algún momento que pudiéramos también transmitir desde allá esperemos que pronto con la pandemia podamos hacerlo superarlo y hacerlo pero bueno pues es muy bonito voy a hablar un poquito también de lo que hay allá en en cuautitlán es está todo realmente recién descubrí descubierto a mí me han presentado algunos de los vestigios de la cerámica que se han encontrado y pues bueno algunos están son piezas rotas pero también hay muchos muchas piezas enteras que que nos dan cuenta también de lo que pintaban porque muchas de estas cerámicas no solamente eran para uso diario sino también para uso ceremonial y para muchísimos otros usos que como testigos materiales de la historia nos dan cuenta de cómo era el pueblo al que pertenecía san juan diego no y por otro lado pues también he estado en este lugar en tulpetlac también como parte de esta búsqueda de conocer y entender muy bien la la el acontecimiento guadalupe y y bueno pues aunque allí hay menos rastros arqueológicos porque realmente es un es un es un lugar donde ya está una construcción moderna pues cuando uno ve las condiciones la lógica de los kilómetros a los cuales está desde de ahí a la basílica pues tiene toda la lógica del mundo y esto lo ha expresado en distintas ocasiones el el padre monseñor eduardo chávez pues de simplemente la lógica del trayecto y el tiempo que esto significa no entonces pues bueno son son pequeños detalles que también nos van dando cuenta a todos nosotros de cómo cómo fue la historia cómo fueron los hechos y tratar de enfocarnos más en entender el acontecimiento desde el punto de vista histórico y con la documentación precisa también para ver realmente el fondo no lo lo que vino a decir la santísima virgen maría a san juan diego y que nos queda bueno san juan diego y a transmitirle al al señor obispo en aquel tiempo fray juan de su márraga y lo que nos queda a nosotros para entender y profundizar y contemplar sobre todo no sólo la imagen sino la presencia real de la santísima virgen maría con nosotros a través de su hijo jesucristo bueno y sabemos entonces que juan diego vivía en cuautitlán cuando nació en cuautitlán y vivía en tulpetlán cuando uno va a la iglesia de tulpetlán no sé si recuerdas un cuadro muy bonito grande que hay y donde están está a la orilla del del lago del lago de agua salada y ahí seguramente pescaban seguramente él estaba casado lo sabemos por documentos lo sabemos por las informaciones de 1666 con su esposa maría lucía y seguramente maría lucía fue quien te dio la tilma que era este abrigo de juan diego y qué pasa en el agave las fibras de agave son muy muy importantes porque los mexicas cuando llegaron todos se vestían con fibras de agave empieza a ver tilmas de algodón cuando ellos ya ahora sí que se hacen ricos y ya sea dominan todo el todo el imperio ya tienen este gran imperio y son reciben mucho tributo porque porque sabemos la altura que tenemos aquí en el en el valle de méxico y el algodón se da de 800 metros de tierra caliente y de 800 metros a mucho más bajo a sobre nivel del mar entonces el algo ellos empiezan a tejer tilmas de algodón cuando ya tienen el orden cuando ya tienen dinero y cuando ya son muy poderosos y la tilma de algodón sólo lo podían usar los nobles la gente del pueblo se seguía vistiendo con esta tilma de fibras de agave que de todas maneras era muy importante la fibra de agave para ellos porque también les recordaba parte de su historia entonces juan diego se vestía con tilma de hayate porque también este eso es importante que cuando hablamos de hayate es la calidad del material porque porque tenemos tilma de algodón y así nos lo dicen los documentos y tim y tima de metal de maguey de fibras de agave entonces es la calidad es como si yo hablo y digo tu vestido de x material entonces es una tilma de de metal o una tilma de hayate bueno este pues aquí ya estamos haciendo una recopilación de un contexto simplemente de entender pues que es la tilma es una prenda que está hecha de este de esta fibra de maguey y bueno también que era lo común que san juan diego era un más igual y también estamos viendo que hay dos lugares que se refieren a su a su vida que son primero donde nació cuautitlán y después donde es muy probable o sea todos todos los hechos apuntan a que él estaba cuando ese 9 de diciembre en tulpetlac donde vivía con maría lucía bueno ya había muerto maría lucía correcto y entonces ahí era donde donde estaba con juan bernardín bueno pues este vamos a ahorita un corte y regresamos sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época una nueva diferencia escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es melodía contigo el lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos sólo aquí a través de radio cristo rey radio católica de león cultura arquitectura estilo dogmático en un enfoque del arte sacro pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de fabián garcía sólo aquí a través de radio cristo rey la radio católica de león recibimos sus comentarios por whatsapp al 477 7 87 03 18 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe bueno regresamos aquí en este su programa código guadalupe 20 31 un viaje al interior de la tilma de san juan diego donde está impresa la santísima virgen maría de guadalupe bueno pues ya que estamos hablando de tulpetlac y ya que estamos hablando de este santuario de la quinta aparición como se llama eh laura que nos puedes decir un poquito acerca de esto ya sé que vamos a ir profundizando y tenemos no tenemos que alejarnos mucho pero a mí me gustaría así hablar sobre sobre este tema bueno pues eh juan diego viviendo un peletlac y como tú bien comentabas está muy documentado que un programa tendrá que ser exclusivo de juan diego y de todas estas rutas y todo el camino que él seguía rumbo a a la ciudad de méxico pero eh vemos eh que él al vivir en esta zona estuvo casado como tú decías maría lucía murió antes de este encuentro que tuvo con la virgen de guadalupe pero el trabajo textil lo hacían las mujeres y lo hacían en todas las eh ahora sí que todas las zonas de todas las eh vamos la hacían para toda su familia seguramente maría lucía tejió esta tilma que eh esta prenda para para juan diego y la tejió ahí en tulpetlac que es algo de lo que se orgullece se enorgullece mucho la gente de tulpetlac porque dicen que al final ellos contribuyeron con con la tilma que es el sostén el sostén el soporte donde está plasmada la la imagen de la de la virgen la tilma esta que decíamos que hay de hayate y hay de hay de algodón nos habla de esta sociedad estratificada los más iguales y en los documentos nos refieren muy bien que juan diego era un más igual es sólo podían usar tilma de agave no podían usar la de algodón y la tenían que usar sin ninguna decoración el color natural de las fibras entonces aparte era una prenda que los acompañaba y los acompañaba vamos en todas las regiones hablamos ahorita de de tulpetlac pero siempre en todas las familias estos estas fibras estos textiles los acompañaban en su vida ya comentábamos que los niños eran recibidos desde desde este textil arropados con una tilma de de agave eran cuando estaba la ceremonia del matrimonio se hacía el nudo que era el símbolo de la unión entre el vestido de la mujer del huipil y la y la tilma de del hombre cuando morían era lo último que arropaba su cuerpo y eran tejidos en un telar de cintura todos los textiles en la época prehispánica eran hechos en telar de cintura y un telar de cintura no te puede producir una tela muy ancha sólo lo que te permite tejer tus brazos entonces tenemos telas de 50 70 centímetros ahí está la razón de esta costura de la que hablábamos porque porque es una tela tejida en un telar de cintura nos lo dicen los documentos nos lo dice la historia y nos lo dice la imagen cuando nosotros la analizamos y vemos el tipo de fibra vemos que está hecha son dos tiras de telar de cintura y cuando nosotros vemos en la matrícula de los tributos o en cualquier otro documento que nos habla de esta sociedad de este méxico prehispánico y de estas costumbres vemos que sí efectivamente había tejidos muy anchos tenían tejidos que podían medir tres metros cuatro metros pero eran tiras hechas en telar de cintura que iban unidas con una costura que le llaman punto por encima que es ir cosiendo la la imagen y una costura que vamos no no es costura invisible o un tipo de costura para que no se viera porque simplemente nos interesaba el ancho de la tela para que alcanzara a cubrirnos así y esto lo vemos en la en la imagen entonces eh nuestros amigos toda la gente de de Tumpetlá está muy feliz porque ellos dicen que que bueno su pueblo su tierra contribuyó con esta tela que es la que soporta la imagen de la Virgen de Guadalupe claro y además eh pues bueno también habla acerca de cómo vivían en aquel tiempo las familias esta parte que nos estás explicando de la sociedad estatificada eh que también hay que comprender no y de a lo que se dedicaban simplemente con el nombre de las de los lugares no en este caso Tulpetlá eh lugar de los petates de Tule o sea que ahí y en esta misma imagen que nos mencionabas que está en el santuario de la quinta aparición como se le conoce eh también se ve la orilla del lago de Texcoco porque esto formaba parte de de del reino de Texcoco es Halostoc tal cual ¿no? y también estamos eh pues hablando de de a lo que se dedicaba San Juan Diego antes de encontrarse para siempre con este amor de su vida después de que su esposa había ya fallecido y y pues bueno eso también nos da un poco de cuenta acerca de cómo fue y por qué eligió justamente por lo menos podemos intuirlo y definirlo por qué fue y por qué eligió la Santísima Virgen María precisamente a San Juan Diego y no a otra persona ¿no? también eso es muy bonito de de pues de meditar y de pensar en ello eh y bueno oye Laura y otro tema por ejemplo lo del trabajo textil eh que se hacía este por qué por qué eh digo ya más así como un rápido comentario eh por qué era tan importante este tema del del tejido del trabajo textil bueno las mujeres se dedicaban al trabajo textil desde niñas y eso lo vemos en el Códice Mendocino como les enseñaban a a hilar la las las fibras a tejer a hacer todo este trabajo desde chiquitas y de hecho cuando nacía una niña le regalaban sus instrumentos de tejido se los eh se los regalaban y ya la recibían con estos telares con los malacates con todo todo el instrumento para que fueran tejedoras y cuando nacía un nombre le daban instrumentos de guerra y de hecho eh cuando se han descubierto arqueológicamente en tierros obviamente mucho se descompone por porque cuando es material de madera un telar de cintura está hecho a base de ahora sí que podríamos decir palos de madera la próxima el próximo programa les voy a voy a traer ahorita traigo aquí unas fibras que les quiero enseñar pero un telar de cintura que 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 tengo porque pero son al final palos de madera y lo que sí sean se encuentran son estos restos porque sabemos por documentos y en algunos trabajos arqueológicos de donde hay enterramientos cuando es una mujer la enterraban con su telar la enterraban con estos usos de de cerámica y porque era un trabajo que estaba completamente ligado a la vida de las mujeres maravilloso de verdad que maravilloso que podamos conocer y entender todo lo que sucedía en el tiempo de san juan diego y maria lucía bueno pues vamos a un corte y seguimos conversando sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella como afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre jose refugio ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de león sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por radio cristo rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos sus comentarios por whatsapp al cuatro siete 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 ochenta y siete cero tres dieciocho regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe bueno continuamos en esta conversación con la maestra laura castillo quien pues nos está guiando esta visita virtual guiada al interior de la bendita filma de san juan diego donde está estampada nuestra señora maría santísima de guadalupe pues nos ibas a platicar nos ibas a mostrar bueno ya estábamos hablando de la importancia de este oficio de tejedora tenían las mujeres en aquel tiempo y de la importancia también pues de conocer y entender la prenda que portaba san juan diego y la cual utilizó para recoger las más diversas flores como dice el nicanopoa y esas flores y que fue a presentar como una señal al obispo cuando éste le había pedido esta señal porque también tenía que confirmar pues de qué estábamos hablando no y de qué está hablando la santísima virgen y pues bueno cuéntanos más la hora de de esto de de la fibra de cómo estaba hecha la bendita tilma en fin bueno pues miren para esto les decía yo sé y esta metodología que se empezará a preguntar a preguntar investigar y aquí tengo no sé si se alcanzan a ver miren estos son los malacates que son para para hacer el hilo para hilar las fibras y hacer este este para hacer este hilo a partir de las fibras y esto es lo que ya se usa para hacer el tejido para hacer un tejido que les digo es con fibras de agave que sale del maguey y es muy es muy bonito este trabajo yo me fui a las comunidades que todavía trabajan esto que todavía tejen las timas sólo las mujeres las mayores las más ancianas son las que continúan haciendo este trabajo ya cuesta trabajo y conseguirlo de hecho tenemos los documentos en el siglo 18 José Ignacio Bartolache y Díez Posada hizo un experimento y él mandó a hacer tilmas como la de Juan Diego donde está la imagen de la virgen para que pintaran imágenes de la virgen y estaba haciendo este tipo de investigación de hecho cuando yo estaba en la en la universidad y empezaba a estudiar a la virgen de Guadalupe uno de mis maestros el doctor Jaime cuadriello me dijo bueno y por qué no empiezas a hacerle como Bartolache empieza vete a vete a buscar me fui a hacer esta investigación de campo en las comunidades y ve ir directamente con las tejedoras cuando llegué a la zona de temo allá en la sierra mexiquense pues no encontraba yo nada porque realmente este estaba muy difícil y yo preguntaba y en tienditas total entré una tlapalería y hay una persona me dijo espérese hoy es sábado mañana es domingo y es el tianguis y luego bajan las abuelitas de la de la sierra y bajan con sus tilmitas bajan y ahí es donde puede conseguir una y comprar alguna obviamente me esperé hasta el día siguiente que era el día de mercado y me dijo puede comprar alguna porque la gente mayor las compra para envolver su cuerpo ahora sí que como mortuario como como tela para que envuelvan su cuerpo cuando cuando se mueren es un poquito este regresar a la tierra este regresar con estas fibras que nos da que nos da la tierra y de hecho esas ya las hacen mucho para que envuelvan les decía yo que la la tilma este tipo de textil estaba presente en la vida del hombre desde que nacía cuando se casaba en los momentos más importantes de la vida y actualmente la siguen vendiendo para esto para que cuando te entierran te envuelva tu cuerpo con estas fibras de de agave con estas fibras de esta planta tan maravillosa otro de mis de mis viajes y te acuerdas que alguna vez hicimos la visita juntas beatriz al jardín botánico de la unam cuando yo no entendía yo la verdad soy historiadora y de botánica pues no sé mucho y hay que investigar pues dije donde en el jardín botánico de la de la unam les encargo este ahí les digo que cuando vengan a la ciudad de méxico creo que es muy ilustrativo visitar el jardín botánico en méxico tiene muchas especies de magueyes de plantas y ahí las encuentra uno todas no todas son más de 100 especies que son endémicas de méxico pero no todas son no todas son son sirven para hacer textiles es toda una técnica y siguen investigando en documentos y en libros unas cuantas sirven y ahí en el jardín botánico de uno las áreas donde están las plantas las que los magueyes que sí sirven y que sí se usaban a lo largo de la historia para hacer textiles en fin es una visita muy agradable y ahí aplatiqué con el experto de en magueyes en estas plantas en estas agavacias de la unam el maestro abis ahí garcía y yo le preguntaba y le decía que estaba haciendo esta esta investigación y él lo que me decía de hecho a lo largo de la historia ha habido mucha polémica de que si la tilma porque encontramos en documentos podían ser de ixotl o de o de ixtle de o sea de maguey y son dos plantas que son de la misma especie tienen el mismo número de cromosomas y bartolache este personaje del siglo 18 que hizo esta investigación decía bueno de qué está hecha la la imagen en que de qué son las fibras de la tilma de juan diego porque sabemos por documentos que había tilmas tanto de ixtle como de ixtle como de ixtle las dos son agavacias si ahorita hiciéramos un análisis bueno de hecho se hizo un análisis de la de la con unas fibras de la tilma de san juan diego el instituto de biología de la unam en 1946 y determinaron que era de estas plantas de agavacias y tanto el ixtle como el ixtle son agavacias una es aérea el ixtle hagan de cuentas como un maguey pero tiene tronco y se dan le llamaban palma de montaña en su época en la época de bartolache le llamaban palma de montaña y esa aérea y el maguey que son como todos los magueyes que nosotros conocemos que son salen las hojas salen directamente de la de la tierra pero es muy difícil o sea es imposible pues nosotros ya se hizo este estudio sabemos que las fibras de la de la tilma de san juan diego son de una planta agavacia pero sería imposible saber de cuál especie porque tiene la misma estructura molecular entonces si aunque les hiciéramos el estudio más grande pues lo único que podríamos detectar es esto y les digo ya fue hecho ese estudio en en 1946 ahora otro aspecto importantísimo de estas fibras que yo creo que aquí nos llevamos tiempo y probablemente el próximo programa vamos a seguir a seguir hablando sobre el tema y esto vamos investigado por documentos lo tenemos y si hacemos nosotros experimentos las fibras de agave no son unas fibras que perduren son fibras que vienen de la de la hoja de la planta pero tienen mucha celulosa como el maguey es una planta muy ahora sí con muchos nutrientes y muchos azúcares no es una planta que perdure es una planta que está este textil te puede durar muy muy cuidadito 30 40 años porque las fibras se van quebrando de hecho de que yo empecé a hacer mi estudio y conseguí las fibras ahorita ya se sienten mucho más secas mucho más quebradas ya no tienen la fuerza de una de una fibra nueva no es como el lino porque mucha gente me dice bueno claro pues de las momias en egipto los tejidos de lino duran 5 mil años sí porque es otro tipo de fibra está hecha de los tallos el algodón cada fibra tiene sus características y la principal característica es que las fibras de agave no duran tenemos un documento que precisamente para la canonización de san juan diego cuando estaban buscando en archivos y todo lo encontraron en el arte en el archivo en chimalhuacán en chalco un soneto que nos habla del ayate incorrupto y es de 1586 en 1586 o sea imagínense todavía en el siglo 16 se admiraban de que estuviera completo el ayate la tela estas estas fibras de ayate de la tilma de san juan diego y hablan del ayate incorrupto y estamos hablando que eran 1580 y 50 años después de la de la aparición ahorita estamos a punto de llegar a los 500 años y tenemos la tilma con estos colores luminosos tenemos las fibras vamos a ver en este viaje unos acercamientos a las fotos de tomadas directamente del original y vemos cómo están es un milagro que la virgen esté con nosotros que es lo que yo les digo yo creo que si la imagen de la virgen de guadalupe está todavía es porque ella quiere estar es porque dios nos está permitiendo conocer todo este mensaje que nos dice entender lo que nos está hablando porque realmente no es un textil que dure guau guau este es sorprendente me encanta este bueno debo decirles que este yo he estudiado esto y luego lo vuelvo a estudiar y veo otras cosas nuevas como por ejemplo pues bueno también el significado que haya sido precisamente en esa fibra y no en otra fibra no este todo lo que se refiere en términos de cultura no solamente el hecho de que sea una prenda sino también el hecho de que sea en en una fibra que es origen de una planta original originaria de este contexto de este territorio de este continente no o sea también tiene tiene un significado y un mensaje el hecho de que sea justo en una gabacia no y luego también bueno de decirles yo vivo muy cerca tienen su casa cerca de del jardín botánico de la unam y esta zona también tiene pues algo muy interesante que nos ha permitido también conocer pues envío en directo la la fauna y la flora hay muchos sobre todo insectos pájaros que se mantienen a pesar de la ciudad de todas las construcciones y todo y también lo otro que prevalece pues es por ejemplo las piedras toda la piedra volcánica este que se encuentra consecuencia también de muchísimo antes del tiempo de el acontecimiento de guadalupe entiendo es el volcán el que explotó por esta zona el que dejó estas huellas y en la parte del de la de las plantas pues es muy bonito también ver como si podría haber sido una similitud con respecto a la a la flora que se encontraba en ese momento en en el tepeyac aunque aquí claro evidentemente es un poco más húmedo pero pues si uno contrasta y uno se imagina lo que lo que era ese cerro y ese camino que recorrió san juan diego desde tulpetlac hasta el tepeyac donde se encontró con con la niña no este que después le fue hablando siempre de esta manera y eso es otra manera otro otro tema también el cómo se hablaba el lenguaje este que que hay en el micanopo que está registrado en el micanopo pero regresando al tema de la de las fibras pues también es es un parte de un código de un código de guadalupe guadalupe como nosotros decimos y pues también por eso es como muy importante hablar al respecto oye laura y otras cosas también interesantes en cómo fue o sea porque empezaste tú cuando cuando estabas estudiando porque este profesor cuadriello cuadriello no te te dijo bueno ver vaya usted a investigar o sea porque se te ocurrió justo el tema de la de la bendita tilma de guadalupe mira porque yo trabajaba en esa época estudiaba la maestría en historia del arte y trabajaba en el instituto de investigaciones estéticas en el laboratorio de diagnóstico de obras de arte entonces ahí yo era vamos la que coordinaba no no era la gran investigadora pero llegaban los investigadores y un día nos llegó una imagen copia de juan correa una copia de la virgen de guadalupe hecha por juan correa y entonces pues yo invitaba a todos los investigadores a los más sabios del tema guadalupano a que hablaran ya que dieran y todo y que nos dieran una opinión sobre este cuadro que había llegado y yo los veía que hablaban y decían y demás pero pues yo había cosas que no mejor sigue que no me cuadra van sin ser yo siempre he sido guadalupana vamos desde chiquita desde la escuela mi mamá me llevaba a la basílica todo pero pero vamos no había profundizado tanto más que en el amor a la virgen no tanto desde el punto de vista científico de estudio pero bueno yo ya los científicos a los ahora sí que a los expertos en arte hablar y decir y que si el símbolo que si la cinta negra que tenía y yo decía pues yo me empecé a ir a los libros y si es que esto no es negro y los documentos nos dicen entonces en aquella época empezaban los escáneres de casa entonces yo tenía un escáner y en una imagen una foto de la virgen la escaneé y con photoshop empecé a jugar con los colores a verlos analizarlos y cuando voy al cíngulo que estaban los expertos diciendo y en el cuadro de juan correa se veía pues completamente negro y entonces decían el cinto negro que trae en la cintura en ese momento agarro el photoshop el goterito y empiezo a ver y me sale morado y entonces voy y le digo a este a Jaime a mi maestro él era mi maestro le digo y Jaime mira digital hice esto y ve y le enseño y me dice oye guau esto está sensacional y les digo era una imagen que pesaba creo que 500 megas la había hecho yo en dos pedacitos porque no aguantaba mi computadora y era un escáner que teníamos en en la casa ya no no los equipos que que hay ahora y me decía oye esto está sensacional y entonces empezamos a hablar y fue cuando me dijo bueno pues si Bartolache lo hizo en el siglo 18 pues a ti te toca hacerlo ahorita síguele y fue cuando empecé con este este maravilloso trabajo de empezar a preguntarle preguntarle a la imagen y les digo sin perder de vista porque bueno pues por más que uno quiera no se puede desapasionar yo soy guadalupana ahora sí que de corazón de nacimiento pero sin perder de vista que es una imagen sagrada que es el retrato de la madre del verdadero dios por quien se vive y entonces vas viendo el nikamopo y encuentras una riqueza que de verdad te cambia la vida este trabajo que he hecho estos años de investigación de verdad todo lo que les platico sale desde el fondo de mi corazón soy una enamorada de guadalupe soy un y mientras más la veo más la estudio más me gusta y más encuentro cosas y más me emociono a veces creo que hablo mucho creo que aquí vamos a beatriz me tendrá que darles digo espero que les guste el programa y que podamos seguir compartiendo más de esto porque no acaba uno de estudiar a guadalupe no acaba uno de sorprenderse de todas las maravillas que hay en la imagen de la virgen de guadalupe ahora podemos seguir hablando por por horas este bueno pues ahorita ya tenemos poquito tiempo para este momento pero quería yo también dar un contexto acerca de quién es juan correa quien hemos mencionado es un pintor mexicano nacido alrededor de 1646 está documentado su trabajo entre 1674 y 1739 y podemos hablar que es el principal exponente del arte virreinal no en cuanto a bueno de pintura y bueno pues es una producción realmente muy muy abundante abundante podemos encontrar obras de él en muchísimos templos como son la como es la catedral de querétaro también tenemos algunas escenas de la vida de san francisco y naturalmente pues muchísimas copias de la santísima virgen maría de guadalupe y también bueno tenemos otras obras como son los arcángeles san gabriel y san miguel y también además de otros óleos firmados por correa como la asunción de la virgen la entrada en jerusalén y la coronación de la virgen y bueno pues él es recibe la herencia de otro pintor que es cristobal de villalpando y también bueno pues como saben yo soy una general bueno no sabrán pero yo soy una generalista entonces este vamos también entendiendo para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de una obra de juan correa y eso también nos habla o no la hora de digo podemos dejarlo para el siguiente segmento este ya cerrar y después nuestro programa pero también podemos explicar por qué es imposible que en 1531 se haya pintado una imagen como la que es la bendita tilma que tenemos hasta ahora bueno mira cuando yo doy conferencias que mis primeras conferencias que esto que empezaba yo a hacer en la unam y todo mis primeras con el título era del original a la copia la imagen de la virgen de guadalupe en la pintura virreinal creo que ese es otro programa que podríamos hacer juan correa fue el pintor por excelencia del siglo 17 de la imagen de la la virgen de guadalupe hay en europa en españa tienen muchísimas guadalupanas tenemos documentos creo que digo ya no 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 les digo porque no acabamos más bien nos van a cortar nos van a decir oigan que quieren que les demos cinco horas de programa más bien haremos un programa y hablaremos del original a la copia yo creo que como para ir cerrando en estas fibras estas fibras de agave de las que hemos hablado esta tilma de san juan diego estas fibras tan delicadas tú ahorita comentabas de cómo esta región que estaba a la orilla del lago a la orilla del lago salitroso la zona de de tepeyac es una zona que está alrededor de la laguna de agua salada y todos sabemos que aparte de que estas fibras no duran como el clima salitroso como la sal destruye todos los textiles si uno vive en la costa si uno vive a orillas del mar sabe uno que los coches se oxidan que la ropa se le echa a perder toda esta humedad bueno pues la imagen de la virgen de guadalupe en la tilma de san juan diego ha estado en un clima salitroso de hecho ahora cuando hicieron todas las excavaciones de la parcer plaza mariana y entró salvamento arqueológico de la de la unam encontraron unas vasijas restos de vasijas que se llaman vasijas de impresión textil que eran precisamente unas o como yitas de barro pero muy muy delgadas de barro muy delgado y de impresión textil porque agarraban una tela para que tuviera esta como los cuadritos de la tela la el barro y ahí ponían hacían los panes de sal o la sal de la sal de tequesquite lo que nos sal de tierra o tequesquite y esa zona ahí donde está plaza mariana ahí producían sal de barro o tequesquite y de hecho hay salineras ya hacia el rumbo del politécnico nacional y un poco pero era la zona de los lagos es un clima completamente salitroso ahorita las construcciones de la basílica vemos cómo surge el salitre creo que con esto termino la la idea que a la orilla del agua en un clima salitroso unas fibras que no resisten y gracias a dios tenemos a la imagen la virgen está con nosotros porque nos ama demasiado sí y seguramente también porque nos acompaña bueno y para darles un contexto cuando habla la hora de de la plaza mariana estamos hablando de un predio que está en vamos a decir como si estuviera uno viendo hacia hacia la virgen desde la basílica de guadalupe hacia donde está la bendita tilma del lado izquierdo hacia atrás donde hay una explanada y sale uno para la calle donde está la delegación gustavo amadero bueno pues este un poco contextualizando vamos ahora este ya con este con este segmento y nos quedamos con esta idea que interesante el tema del lo milagroso que es que unas fibras como estas pues sigan y perduren hasta 500 años después bueno 490 años después gracias sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles vida sacramentos y sociedad sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león la novela son letras al viento el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz sólo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por radio cristo rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre santa maría de guadalupe bueno pues esto es código guadalupe 20 31 un viaje al interior de la tilma y vamos pues bueno conociendo un poquito más acerca de la santísima virgen maría de guadalupe ya hoy nos platicó la maestra castillo acerca pues de san juan diego quién era por qué portaba esta tilma que esta tilma también está esta prenda que es hay que decirle tilma y no hayate sino que hayate es el material con el cual está hecho y bueno también que que san juan diego tenía esta prenda y la utilizaba y que seguramente pues maría lucía su mujer se la había hecho porque era muy valorado y además este del oficio que pues hacían las mujeres para cuidar de los suyos tejidos que servían para vestir que servían para para muchas cosas pues no solamente nada más para ver qué me pongo sino realmente porque era parte de lo que usaba un más igual también esto nos habló la maestra castillo de esta sociedad estratificada otra cosa que vimos fue como san juan diego lo más bueno donde sabemos y está documentado que nació fue en cuautitlán eso es así el norte de de la ciudad de méxico ya saliendo hacia crétaro y que finalmente vivía en el tiempo de la aparición en tulpetlac este lugar que en su nombre dice petate de tule o lugar de los petates de tule donde también pues bueno nos puede definir un poquito acerca de cuál era el oficio de la familia de de juan diego de juan bernardino y de maría lucía y bueno también pues platicamos acerca de por qué esta imagen está hecho en bueno la la pieza está conformada por dos partes de tela de tela hecha en un telar y que este telar de cintura tenía pues lo que alcanzaba a tejer no y que estaba hecho con las manos de de pues de una mujer de una tejedora que bonito porque todo esto nos habla acerca de la sencillez de la vida de familia del trabajo de tantas cosas tan tan importantes en nuestra vida también hoy y estas dos tiras de telar de telar de cintura se ve como nos señaló la maestra laura castillo como está conformada esta pieza bueno pues todos estos estudios también que hicieron bartolache y 10 posada pues nos dan cuenta de la maravilla de esta de esta tilma y pues nos quedamos con esto en el corazón para meditarlo para aprenderlo y la próxima vez que tú veas una imagen de la virgen maría de guadalupe puedas conocer un poco más bueno pues muchísimas gracias a la maestra laura castillo que hemos tenido aquí que nos ha platicado acerca de la bendita tilma de san juan diego muchísimas gracias laura esperamos tenerte pronto con nosotros gracias el gusto es mío y esperemos seguir platicando más de este tema tan maravilloso que es la santísima virgen de guadalupe bueno amigos hasta la próxima este es código guadalupe 2031 los esperamos código guadalupe 2031 es una producción de radio cristo rey en colaboración con la fundación vida florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana y 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